Están las imágenes de la victoria de Ministerio ante Huracán por 2 a 1 en este partido de vuelta de los cuartos de final del playoff veíamos la primera llegada por parte de la gente de Huracán que necesitaba descontar rápidamente teniendo en cuenta que en el partido de ida había caído por 1 a 0 ante este Ministerio que se paraba de contra en un primer tiempo donde el conjunto de Pablo Furon el conjunto del barrio sudoeste fue un poco más más allá de lo trabado que fue una prueba de ello era esta acción donde Andiarena despejaba ahora Ministerio contestaba con Mateo Martínez y un remate trabado del ex delantero de Villa del Parque y de Estación Quequén entre otros salía Peroncho, salía Fito Paez respondiendo y rechazando defectuosamente un ataque del conjunto de Huracán que hizo paralizar un poquito a la gente de Ministerio Mateo entraba pero el árbitro Amuchastegui Pitavo Pusay bien secundado por el juez de línea tras una muy buena pelota puesta en profundidad, muy buena intención por parte de Hugo Irago, en otro de los buenos jugadores que tenía Ministerio, que tuvo Ministerio en esa tarde de sábado ahora Canjiano, Canjiano que se sacaba la marca de encima remataba y la pelota que se iba afuera remate cruzado, otra vez más Ministerio otra vez más Mateo generando profundidad por afuera el centro que llegaba Degger que no podía en primera instancia y tampoco podía rematar el mediocampista o el defensor mejor dicho de Ministerio Andy Arena otra jugada más para el conjunto de Ministerio y en este caso el gol ahí lo tenemos a Sergio Degger que abría el marcador una especialidad de la casa volante que pisa el área volante que llega y en este caso que remata con una especie de media tijera para poner el 1-0 y vemos la repetición y la entrada de la Mara para vencer a un indefenso Yrigoyen luego de una muy buena jugada de Mateo Martínez Cresci de Mateo Martínez Alejandre, perdón el hijo de Mateo Martínez Cresci después de ahí insistimos un monólogo en el ataque del equipo de Ascona y Elgarda Sánchez ahora Degger de vuelta llegando y el cabezazo que se iba por arriba no le pudo dar bien ahora otra llegada para Ministerio que era desbaratada en el primer término por el arquero Yrigoyen que luego se complicaba que quería salir jugando que la perdía y luego tenía que sacar sobre la línea Ascona lo que podía ser el segundo de la gente de Ministerio jugada bien trabajada por el equipo de Fur y el arquero Peloncho Paez que rechazaba con los puntos y ahí va a llegar el segundo tanto en primer término no porque esta era la acción que venía por la derecha en una jugada similar iba a venir el gol porque Ministerio generaba precisamente acción y mucho peligro por ese lado por la banda derecha de su ataque la banda izquierda de la defensa del conjunto de Huracán y ahí otra vez más llegando el equipo local ahora mediante un pelotazo cruzado la pelota caía en el área Mateo que ganaba y el arquero Yrigoyen retenía en un quinto ahora sí llega el gol del conjunto de Ministerio Mateo Martínez solito y solo con la cabeza se tiraba en palomita prácticamente al lado de la línea y ponía el 2 a 0 un 2 a 0 que sería lapidario para el conjunto de Huracán que por ese momento ya estaba desplomado jugado y sin fichas esto era aprovechado por la gente de Ministerio cuando hoy veíamos la reiteración del gol de Mateo Martínez bien tomado por nuestras cámaras bien tomado por Manuel Palacios el hombre apostado con la cámara en el alto cemento del estadio de Ministerio que ahí seguía insistiendo en ataque que quería ampliar la ventaja por intermedio de un remate de Hugo Iraguen que la mandaba al córner el arquero Yrigoyen del ex arquero de Ñuvi ahí llegaba la expulsión de Miguel Amuchastegui a Galinotti entrada muy fuerte tumulto y bien la roja para uno de los defensores del conjunto de Huracán que iba a tener la chance de descontar a través de un penal bien sancionado tras la falta a Suárez que ahí vemos en la reiteración bien tomada por nuestras cámaras y ahí llegaba Darío Miotti el goleador con total suavidad suavemente como diría Elvis Crespo aprobó el código penal la tocaba de zurda para engañar al arquero Fito Paez y de esta manera ponía el 2 a 1 que sería decisivo para un ministerio que de todas maneras contó con un par de ocasiones muy claras en esta Yrigoyen ganaba cuando estaba totalmente desguarnecido el arco se recuperaba el arquero que ahí salía muy lejos y Mateo Martínez con una pelota ancha con un remate de derecha ancho se iba a penitas cruzado en la última acción para este ministerio ganador que ya piensa en las semifinales donde se medirá ante del Valle Ganó el decano quequenense festejos en la tarde de la vecina orilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!